Hola a todos y bienvenidos a este canal de descodificación, donde vamos a ir viendo la lectura emocional de cada parte del cuerpo, así como de cada patología, dolencia, malestar, etc. Bien, en el vídeo de hoy vamos a ver la lectura emocional de los dedos de las manos. Cada parte del cuerpo tiene su lectura emocional. Y ahora vamos a ver estos 10 deditos lo que significan. Bien, y vamos a empezar. Bueno, tengo que decir que la lectura se va a ceñir a lo que es el dedo, solamente la parte del dedo en sus tres falanges, falange proximal, media y distal. Lo que es esta parte de aquí, lo que sería la palma, eso tiene otra lectura. Va a estar comprendida en lo que es el dedo. A nivel óseo, a nivel muscular, a nivel de ligamentos, que me duele, que no lo puedo flexionar, no lo puedo extender, lo tengo torcido incluso. Cualquier patología, a nivel también de la piel, cualquier patología que esté dentro, que pertenezca al dedo, vamos a ver su lectura. Y vamos a empezar con el primer dedo, con el dedo pulgar. El dedo pulgar que es aquel que el bebé se chupa, ¿verdad? Como si fuese, lo tiene de chupete. Pues, cuando tenemos algún problema en este dedo, eso hace alusión a el tema afectivo. Es un alimento emocional. Por lo tanto, tengo que ver cómo es mi alimento emocional. El alimento emocional que me puede dar, por ejemplo, mi madre, mi padre, incluso un abuelo, una abuela, mi pareja, una tía con la que tenga cercana relación. ¿Cómo es mi alimento emocional? ¿Necesito ese alimento? ¿Me hace falta? O, por lo contrario, porque también puede ser, a la inversa, me están dando un alimento emocional que es demasiado para mí. Es decir, me agobia tanto cariño, tanto amor, tanto... Me está agobiando. Tenemos que ver, lo primero, ¿desde cuándo? Ante todo problema, ¿desde cuándo me duele el dedo? Y luego, relacionado con esta temática, con el alimento emocional, tengo que ver si tengo carencia o si tengo un exceso. ¿De acuerdo? Bien, eso sería el primer dedo. Vamos con el segundo. El dedo índice, el dedo de la acusación, el dedo de la justificación, de la autoridad. Problemas en este dedo, pues tienen que ver con eso, con la acusación, con la autoridad, con la culpabilidad. Quizás, pues, me siento culpable. Me siento culpable y puede que me duela el dedo índice. O siempre me tengo que justificar. Y ya me canso de justificarme tanto. Problemas en el dedo índice. La autoridad. Por ejemplo, también, conflictos de autoridad. A lo mejor, pues me siento demasiado autoritario o autoritaria. Y eso, mi dedo me lo dice. O vivo conflictos de autoridad en el exterior. Autoridad, por ejemplo, bueno, la autoridad hace referencia generalmente al padre. Pero también puede ser la autoridad, puede ser la policía, puede ser mi jefe. Incluso mi madre o mi pareja también puede ejercer de padre. Simbólico. Entonces, miremos ahí. Autoridad, justificación, culpabilidad. Me acuerdo de una persona que conocí, que nada más conocerla, me fijé en su dedo y tenía una gran, una gran desviación en el dedo índice. Y yo dije, esta persona, esta persona está regida, vive con la autoridad presente. Ha sufrido, ha tenido problemas de autoridad en su vida. Y era cierto. Era cierto. Y su dedo, su dedo lo decía, se chihuaba de esa historia. Vamos con el siguiente, con el dedo medio. El dedo de la sexualidad. El dedo de la sexualidad. Tendremos que mirar conflictos sexuales. También me contaba una clienta que le dolía este dedo. Entonces, bueno, tenemos que buscar historias a nivel sexual, a nivel de pareja. ¿Cómo es tu sexualidad? Pues era evidente que tenía una sexualidad que no, para ella, pues no le gustaba. No era de su agrado. Eso le producía un conflicto. Y su biología, a través de este dedo, que es el representante de la sexualidad, pues lo hacía evidente. El cuarto dedo, el dedo anular, es el dedo de el compromiso de las alianzas. De hecho, en este dedo es donde se coloca la alianza. Compromisos, alianzas, contratos, también contratos que hagamos, juramentos, pactos, todo eso tiene que ver con este dedo. También me viene a la cabeza, pues, un amigo, un amigo que me comentaba que también tenía molestias o no fue, creo que se cortó. Se cortó, porque también te puedes cortar en algún dedo. Y también tiene su significado. Se cortó en este dedo y me contaba que, pues, recientemente, la persona a la que él se había comprometido en hacer algo, pues le estaba recordando ese compromiso, cosa que a este amigo, pues, no le hacía... Se comprometió, pero pensó que no iba a hacerlo. Y al final, esta persona le reclamaba ese compromiso y esta persona, pues, no lo quería hacer. Conflicto, estrés. Y este dedo, pues, lo somatiza. Y el último dedo, el último dedo, que es el dedo meñique, pequeñito, el dedo meñique, es el dedo del secreto. ¿Eh? Hay un secreto, ahí, que se guarda. Un secreto que se guarda por miedo, por vergüenza, por cualquier cuestión. Pero nos habla de un secreto. Y también con este dedo, pues, tengo una historia y es que un día estaba con dos amigas y una me comentaba que, pues, tenía mucho dolor, mucho dolor, desde hace poco, en el dedo meñique. Me dijo que era el derecho. Entonces, yo asocié la parte derecha del cuerpo pareja. Y le pregunté, ¿tú tienes un secreto de pareja? Y me dijo, pues, Moisés, tienes razón, porque esta chica que está a mi lado, pues, hace poco que somos pareja. Y nadie de la familia lo sabe. Y su dedo lo hacía evidente. Bueno, pues, con esta historia, al poco lo contó. Al poco lo contó, porque la relación se formalizó. Al poco lo contó y el dolor, pues, le desapareció. Bueno, pues, espero que en este vídeo tengáis una idea más, más significados, más lecturas emocionales. Preguntaros, siempre que os pase algo, preguntaros qué es lo que ha pasado. En días anteriores. El dedo, bueno, puede ser también que os deis un golpe. ¿Por qué os dais un golpe en este dedo y no en este o no en este? Un cortecito, cualquier cosa. Preguntaros qué ha pasado en vuestra vida recientemente. Bueno, pues, hasta aquí. Gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.